Mambo para mí, mambo lo quiero así Yo trabajo aquí, yo no soy feliz Porque fuera hace calor y yo trabajo Ah, si yo pudiera un poco descansar en esta oficina Ahora yo no puedo estar Óyeme, ¿por qué no? ¿por qué no puedo? Está así, es la locura, quiero ir a la playa pronto Va a coser el sol que me quema ¿Por qué no? ¿por qué no puedo? Está así, es la locura, quiero ir a la playa Es verano, vamos, toca un mambo por favor Grítame de mambo, mambo de verano Bailaré contigo toda la noche, bailaré Grítame de mambo, mambo de verano Me gusta el verano, pero yo tengo que trabajar Óyeme, ¿por qué no? ¿por qué no puedo? Está así, es la locura, quiero ir a la playa pronto Va a coser el sol que me quema ¿Por qué no? ¿por qué no puedo? Está así, es la locura, quiero ir a la playa Es verano, vamos, toca un mambo por favor Grítame de mambo, mambo de verano Bailaré contigo toda la noche, bailaré Grítame de mambo, mambo de verano Me gusta el verano, pero yo tengo que trabajar Grítame de mambo, mambo de verano Grítame de mambo, ay, qué sabroso Grítame de mambo, mambo de mi corazón Mambo para mí, mambo lo quiero así Grítame de mambo, mambo de verano Gracias.